Alejandro Magno, ¿qué hubiera pasado si este piloto se hubiera convertido en serie? Alexander the Great fue un piloto filmado en 1963. Sus protagonistas... inmensos. Los repasamos. El piloto de Alexander the Great se filmó en Utah en 1963 con el equipo de producción de la serie Combate. Aprovecharon las vacaciones bélicas y se fueron a filmar el piloto. William Shatner interpretó al héroe ancestral. Persia, 2.297 años atrás. Un país de roca, de sanda, de guerra. La guerra barbarica. La guerra, de la guerra. Este era el reino de Darius, el reino de los kings, el reino de toda la Asia occidental. Por años, los tiempos de la guerra romponía esta tierra fría de la vida. Hasta un día, desde la Grecia, desde el norte, vino un hombre para traer vida al héroe, y civilización, y paz. Un hombre que se conocía como... ¡Electandr! ¿Cómo podía fallar si estaban todos? El despliegue técnico, en detalle del vestuario, y los grandes escenarios abrumaban, y al mismo tiempo crearon la trampa. ¿Cómo contar historias semanales a semejante ritmo de producción? La respuesta de la cadena ABC fue obvia. No queremos a Alexander the Great. Robert Pirosh, creador de combate, había visto la oportunidad de pasar a la televisión lo que tenía éxito en el cine. Venur y Espartaco. El piloto fue archivado y emitido como un especial para televisión en 1968. Shatner y Adam West ya se habían consagrado como el Capitán Kirk y Batman. El ejército no despliegue, pero avanzamos. Vamos a marchar hacia el norte. El ejército. Lo he aprendido donde Memnon el ejército resta. Vamos a avanzar y atacar... ... por aquí. Es un despliegue de marcha con dos horas restos cada seis horas. Esperamos que el ejército esté en este lugar en el final de la primera y en el final de la segunda. ¿Arastandr? Leve el caballero y ser el primer en el de las montañas. Este será su route por este valle. ¿Toran? Leve a seguir con los catapultos y otras máquinas. Cleander, you and your lancers will follow Aristander. Antigonus, you will take the light infantry, move forward through this pass connecting with Aristander here. Coronas, you and your men will move across this range with the heavy infantry. Cletus, you will follow Coronas with your bowmen, meeting the main body of troops here. Atlas, you will follow them with the supply trains and reserve forces. I will brook no delay. Are there any questions? Two days march. How long will march after that? You shall know in time. Now, what of the battle plan? Will we know that in time? Or do we fight without one? You will know it. Any others? One, my lord. Ask it. Why to the east? To the point, Coronas. We have conquered the coastline from Syria to Egypt and a thousand leagues deep. I say it is enough to protect Greece. I say it is not. Greece is not safe until King Darius is destroyed. With the time running, Alexander the Great became one of the gems of the collectionists. I hope you have enjoyed this step for the legendary ancestral hero. I hope you have enjoyed this episode. 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 I hope you have enjoyed this episode.